Bueno pues hola, soy DJ Nano y os podría decir mil cosas, que Oro Viejo es la fiesta más bailada, que Oro Viejo es la fiesta más premiada y sin duda Oro Viejo es la fiesta más divertida. Pues imaginaros lo que puede pasar este año si Oro Viejo encima tiene la oportunidad de estar con Katy Shark. No esperes, 3 de diciembre, Oro Viejo y eso espero, DJ Nano. Chao. 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 Chao.